Hola amigos de Chibetes, me encuentro en la estación de Guadalajara, Jalisco. Voy rumbo hacia Mazatlán, Sinaloa, para dar un documental para el canal de Chibetes. Les mando un saludo a su gran amigo, el dueño del millonario. ¡Qué agradable sujeto! Muy buenos días amigos, transmitimos desde aquí, desde Mazatlán, Sinaloa. Voy a subir al faro, para mostrarles un video del amanecer aquí en Mazatlán. Espero les guste. Vengo con una amiga. Es un poco pesadita la subida, pero venimos desde la Ciudad de México, a hacer este reportaje. Buenos días. ¡Córtale mi chavo, córtale! ¡Eso! ¡Carajo, carajo! ¡Qué hermoso es nuestro México, de veras! ¡Es hermoso! Ya estoy aquí, casi en la cima. ¡Qué hermoso es nuestro México, de veras! ¡Qué hermoso es nuestro México, de veras! Bueno, finalmente hemos llegado, voy a entrar ya, hemos llegado al faro, miren nada más, qué precioso, qué preciosa vista de la naturaleza tenemos aquí, ahí está la ciudad de Mazatlán. Y ahí está el faro, espero les guste amigos, cuando vengan a Mazatlán, Sinaloa, no dejen de visitar esto que es muy emblemático para Mazatlán, Sinaloa, transmitió desde Mazatlán, el duende millonario. Mazatlán, Sinaloa Mazatlán, Sinaloa Mazatlán, Sinaloa, 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 Sinaloa Gracias por ver el video.